Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, iniciando el programa del día de hoy, Adonis TV Show, mi cielo, suscríbase, active la campanita, comente y todo, y quiero hacerle una pregunta John Berry. John Berry, ¿tú no te sientes quizás intimidado o te sientes quizás incómodo estar en el medio de dos mujeres como nosotras? No, al contrario, privilegiado, privilegiado de estas dos monumentales, ¿verdad? Y de verdad que uno se siente bien. Ahora, lo que pasa es que la capacidad de ambos es una capacidad que uno fluye. Así es, buenas noches, buenas tardes, gracias por estar con nosotros, gracias por los comentarios, comente bueno o malo, pero comente, no importa. Además, active la campanita, que importante para nosotros, suscríbase también a Adonis TV Show, bienvenido. Harry, aquí tengo una carta que enviaron para ti, porque quieres, mi amor, un consejo de Harry, y esta carta llega de parte, ¿cómo? ¿Una carta de tu amiga Sandra Berrocan? Y dice así, Harry. Ah, pero yo no me he casado, yo no he casado. Harry, dice la carta, dice así, Harry, el día de hoy tomé una decisión en mi vida. Ajá. Y quiero que tú me exhortes y me aconsejes, si vale la pena, dejar a Crazy por azaroso y perro. Hace muchos años, no hay que dejarlo. No vamos, recuerden ustedes que ayer hubo un conflicto, vamos a poner un contexto del público, vamos a ver lo que dijo Sabrina, ¿verdad? Que ha detonado todo esto de problemas entre Sandra y Crazy. Porque hay divorcio, mi amor. Según hay divorcio, y hay hombres que se están yendo de sus casas. ¿Pero de cuándo hay divorcio? Hoy. Bueno, mi vida, no sé, pero vamos a ver lo que dijo Sabrina, que detonó todo este problema. Que se metió el cuchillo ya mismo. Lo primero que te voy a decir es que me sueltes en banda y me sueltes ya. Me sueltes rápido. ¿Por qué? Porque tú no tienes calidad moral para tenerme en tu boca. Eso es lo primero. Lo segundo es que con mi relación y con mi vida personal, tú no relajes. Primero porque no puedes. Y segundo porque no tienes absolutamente nada que decir. No tienes nada de dónde sacar que a mí me duela o, número dos, que mi pareja no sepa. Porque déjame decirte que a diferencia de muchas de las mujeres del medio, yo me metí con una persona que sabe que no soy santa, que conoce mi pasado y que no le bajo la cabeza a nadie. Número dos, ¿para qué vas a llamar a Sandra? Para decir que estuve con él. Sí, es. Lo primero que te voy a decir es que me sueltes. Dice ahí, lo dijimos ayer, que su marido está claro en lo que ella es. Conoce su pasado y que no hay nada con que intimidarla. La mujer sabe que no se casó con una santa. Pero, oye, Mejari y John Berry, mi pregunta y mi cuestionante es que lo dije ayer. ¿Cómo es un orgullo para una mujer decir? ¿Cómo es un orgullo para una mujer decir? Mi marido sabe con quién se casó. ¡Coño! Claro, todo el mundo tenemos pasado en este medio. Sí, todo el mundo. Pero que es muy diferente para un hombre decir esa frase que para una mujer. Y sobre todo casada, el conflicto que puede traer con su pareja actual. No, porque, ¿cómo te digo? Lo que ella está es culpándose prácticamente, rompiendo el honor como mujer. O sea, cuando tú dices, él sabe lo que tengo. Él te está diciendo la familia del esposo de ella que vio ese condenador. ¿Para qué? ¿No la sobran? ¿Qué tú buscáis? ¿Qué buscáis? Para que no digan, mira, tengo este video. No, ella dijo, lo voy a decir yo. Y óyeme una cosa, mi vida. El asunto fue que eso, John Berry, salió ese video el día de ayer, donde Sabrina en el programa Fogarate dio esas declaraciones. Ya tú sabes, mi amor, que Sandra Berrocar debe de estar como el diablo. ¿Por qué? Y, ¿cómo que por qué, mi amor? Pero ella aclaró, que era cuando Sandra estaba soltera. O él estaba soltero. Oye, es que, Harry, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ah, ella lo digo tanto contigo. Mi amor, ella, óyeme, la muchacha no estaba casada, pero Crazy sí. Y por eso, mi amor, hay un video donde Crazy prácticamente se está despidiendo de su familia. ¿Cómo despidiendo? Claro que sí, mi vida. Tírame el videíto, amores, para que ustedes vean y lean lo que dice un mensaje que puso Crazy en un video. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. En ese mensaje, tú me lo puedes acercar, el mensaje que está abajo. Para que ustedes vean lo que dice Crazy. Dos niños jugando. Dos niños jugando, pero el mensaje dice, vamos a ver si mira ahí, me van a hacer mucha falta. Los amo, los amaré por siempre. Ah, ¿quiere decir que Sandra lo votó en el apartamento entonces? Ah, hay problema. Pero, ay Dios mío. Pero, pero es verdad. Yo vi los niños jugando, pero no le mintes. No le mintes al mensaje tan pequeñito, porque el sentimiento de si azaroso es tan diminuto. Pero, mi amor, mi amor, si tú vas a colocar un video de tú despidiéndote prácticamente de tu familia, por lo menos no lo ponga en una historia y por lo menos ponga un mensaje que la gente lea. No, es que tú no sabes. Tienes que leer la interpretación del mismo. Él está diciendo, yo me voy, ella no me votó. Sí, pero no es la primera vez. A nosotros no nos sorprende esto, que Sandra y Crazy se separan. Cuando pasó lo de Carlos Rito pasó lo mismo. Yo pienso que ellos están acostumbrados y el público también que hablen de separación. Ellos van a seguir siempre, van a estar juntos. Eso no es la primera vez que sucede este conflicto. Sí, mi vida. Lo que va a dar importancia al público, ya hay el poder en evidencia de que hay problemas, de que ella discutió con él, que hubo problemas con el botón de la casa. Una pregunta. ¿No sabe el país que ese matrimonio está de espina en espina? ¿Por qué ha dado mucha importancia a las redes? Porque Sandra no pensó en su familia. El hombre puede tener, oye, los términos que utiliza mi amiga y mi hermana Sandra Berrocal son términos callejeros. No, y que ella va a caminar con eso siempre, porque la gente te lo va a reprochar. No, y no eso, mi vida, que ella va a caminar con eso siempre. Y lamentablemente todo el público y todos los programas de farándula le van a sacar eso en cara siempre. Mi recomendación para Sandra Berrocal es que ella suerte ese programa de Sin Filtro, porque ese programa es que le ha traído a ella todas las desgracias en su vida. Pero no es eso. Vamos a ver los hijos que van creciendo. Eso queda plasmado en el internet. Y tiene dos hijas grandes. Entonces, no es posible que Sandra tenga que arrastrarse prácticamente en ese programa que le está destruyendo la moral ante el país. ¿Sabes? Nadie, si tu marido se va, no hay un hombre que quiera tener un hogar contigo. Sí, pero también esa cosa, hace cuatro años sucedió esto. ¿Por qué hay que divorciarse por esto? Y es la primera vez que ella descubrió una mujer. Pero Harry, mi amor, es que el problema no es que Sabrina estuviera casada. Crazy tiene una relación con Sandra. Y recuerden ustedes que hace poco tiempo pasó lo de carobrito. Lo de carobrito fue peor, que hubo pruebas y todo. Pero mi amor, pero pasó lo de carobrito, lo perdonó. Y ahora viene, mi amor, esta muchachita y dice eso. Tiene que seguir investigando más. La bailarina, seguir las otras mujeres, las que lo llaman más. Tiene que seguir investigando y lo va a dejar cada día. Harry, ¿qué es lo que tiene Crazy que en todas las mujeres de Crazy? ¿Qué es lo que tienes tú? No, pero lo que dicen es que como que los negros tienen un melao. Pero por eso tú vas a decir que es por eso, sufriendo y llorando por un melao. Y por tamaño, y qué sé yo qué. Mira, aquí entonces, como yo siempre he dicho, la situación es... ¿Por qué tamaño eres tú? Ay, sí, more, yo es por el tamaño. Tú me puedes pegar 80.000 cuerdos. Pero si el tamaño lo vale, lo aguanto. Oye, mensaje que él manda. La que sufre más está cagando por tamaño. Mira, una cosita, John Berry. Aquí hay una situación, y vuelvo y repito. La solución para Sandra es que salga... ¿Qué se deja de ser de ella? ¡Pera, qué pájaro del diablo! ¿Por qué tú quieres que lo de? ¿Por qué no se lo dice a los primeros espectáculos? Y viene a decirlo aquí. Yo se lo digo a cada rato. Ok, mírame. Lo que digo es una cosa, Sandra. Ahora, sal del programa Sin Filtro, porque lamentablemente, todos los programas, todas las mujeres que tú le estás tirando, cuando ponen un tema en el programa, te van a tirar para atrás. Mira, ahí anda la supuesta novia, mi amor, de Toxic Crow, burlándose de Sandra también. Claro, porque recuerden ustedes que cuando pasó la situación de que Toxic Crow presentó de que a la novia nueva, Sandra fue una que se burló en Sin Filtro, y le dijo, tú no deberías de meterte con un hombre casado y todo. Porque ella es amiga de la insuperable. Ella coge un completo para ella, es otra cosa. Pero ella es amiga de la insuperable. Pero miren lo que le dice, mi amor, la supuesta novia de Toxic Crow, a Sandra Berroca. Se burla de ella. Que le pase a Sandra, porque es que ella está pendiente a otras relaciones, a otras personas, y por abajo le están cogiendo al marido. Sí, pero que ella estuvo mencionándote en Sin Filtro. Ella tiene estudios de pan de cada día de Sandra Berroca. ¿Qué es lo que pasa? Habla, no, tú ahora. Si yo hablo de verdad. No, habla, habla. Si yo hablo de verdad, mira. Yo lo que sé es que ella debería de atender a su cartón, que es demasiado largo, antes de estar omitiendo o hablando de mí, que a mí no me mencione, que yo no entiendo cuál es el sufrimiento que ella tiene, de verdad. Ella se ve mal. Y le aconsejo que se ponga a estudiar, porque la belleza se va y ya está quedando demostrado. Yo no voy a escoger una amenaza, yo pongo una cosa clara y ya. Sabrina, hola, ¿cómo estás? Gisbel y Soto, me dijeron por ahí que los otros días quería comunicarte conmigo, pues esta noche yo soy la que me quiero comunicar contigo. Ay, oye, un mensaje a Sandra, ¿diste? Ay, pero fuete. Pero entonces, ¿ves a lo que me refiero? Quien tiene que salir de ese programa, lamentablemente, es Sandra Berrocal, porque todo el mundo se va a agarrar de ahí para humillarte, para de, óyeme, para tirarte por el piso. Mira cómo está esta, mi amor. Va a vivir con eso. ¿Tú te imaginas que alguien a la hija de ella le presente eso y le diga, mira el talaje de madre que tiene? Mi amor, es que las hijas tienen redes sociales. Las hijas son grandes ya. ¿Tú me entiendes? Hay que tener mucho cuidado. Estoy contigo. Hay que tener mucho cuidado. Y es lo que dice la joven, ahí va a vivir siempre con eso y como dice Pito, le van a sacar siempre eso cuando te acaban con otra persona. Y no eso, mi vida, tírame de nuevo el video de los hijos de Crazy y Sandra Berrocal. Es muy lamentable, señores. Es muy lamentable que por una situación, esos niños que están ahí no saben lo que está pasando en su familia. No, no, está mal por él. Y vuelvo y repito, mira el tamaño del mensaje. Eso a mí me molesta más que él publique el video. Está muy mal por él, porque eso le da pie a la gente que pecula y diga lo que quiera. Aunque no se haya ido del apartamento, la gente insinuó que sigue. Él se despidió de sus hijos. No, no, ya me voy. Porque también como hombre, cuando tú escuchas ese tipo de cosas por tu pareja, oye, hay que tener poca vergüenza para seguir con ella. Pero mi amor, para ustedes los hombres es un logro y un halago que le digan a ustedes que ustedes, imagínate tú. Yo acepto los cuernos y no lo sé. Oye ahora, ratrero. Pero tú como hombre, no sería, tú no te llenaría el pecho si dicen que tú te comiste a Caro Brito, te comiste a esa Sabrina, te comiste a la bailarina de Telemicro, a varias mi amor, se ha comido él. Y mi pregunta es, ¿dónde está la mardita vieja, la mamá de Crazy, que vive jodiendo y sofocando? Ven a poner el régimen a la bragueta de tu hijo, ratrera. No todo es negativo. ¿Y qué positivo tiene esto? Hemos visto algo positivo también, que está haciendo un video con la perversa ahora. Ah, oye eso. Para que tú veas, está haciendo un video. Mira, está trabajando. Lo de la perversa. El medio del conflicto. No, mira. No, míralo ahí grabando. Ahí estamos viendo Crazy Design y la perversa que están realizando un video musical. Entonces, más vergüenza tiene que darle a Crazy. Que él sabiendo la situación que está pasando su mujer, ahora mismo, él suelta una promoción de que está grabando un video. Para bajar un poco la tensión de la gente. ¿Y qué va a hacer? ¿No va a trabajar? Tiene que trabajar. Diablo, Harry, tú mira tú. Tiene que trabajar. Yo lo que puedo coger es mi comida y tirarte este micrófono, la tapa y todo. Hace dos días que comencé a grabar ese video. No fue ayer ni hoy. Y si esa bulla es para pegar ese tema musical. Pero ¿y cómo tú pegas un tema? Ok, se pegó el tema. ¿Y qué hacemos con los cuernos de Sandra? Sandra está tranquila porque está embarazada la perversa. Ahí no hay problema. Ahí no hay problema. Ella está embarazada. ¿Y si el hijo es de Crazy? ¡Ay! ¡No! Si sale Moreno, sí.